La nariz sangra por múltiples causas, pero las más frecuentes se deben a causas locales de la nariz internas. Y esto tiene que ver con manipulación, con problemas hematológicos, con golpes incluso. A veces también los tumores provocan sangrados de nariz. Las más frecuentes justamente de las causas por las cuales hay sangrados nasales son traumatismos o a veces las automanipulaciones. Lo más común es que la persona tenga una mala técnica para limpiarse la nariz o puede haber tenido un golpe reciente o incluso una desviación septal también puede provocar un sangrado de nariz. Las más importantes que están muchas veces confundidas con las personas en general es qué tienen que hacer cuando una persona está sangrando. Lo más importante es que guarden la calma. La persona en cuestión tiene que sentarse. Jamás se tiene que acostar. Jamás tiene que echar la cabeza para atrás. Lo importante es que se incline hacia adelante y que se comprima adelante porque la mayoría de los sangrados se dan en la parte anterior de la nariz. Entonces no es conveniente ni que se acueste ni que eche la cabeza para atrás. Lo importante es que tenga que estar sentada, se inclina y se detiene aquí. Esto es generalmente lo que de entrada le va a ayudar muchísimo a la persona que está sangrando. Es muy importante que la persona que esté sangrando tenga una atención especializada por otorrinolaringología porque es el experto que va a poder dirigir su atención especialmente al lugar del sangrado y muchas veces va a poder resolverlo en una sola sesión. Pero también es importante porque, como dije, el hecho de que haya una desviación septal puede provocar un sangrado. Si hay una desviación septal es el momento de detectarla. Si hay un punto de sangrado que pueda ser accesible para el médico, en ese momento lo puede resolver. Entonces implica una atención especializada, un tipo de enfoque y de revisión clínica muy especializado para que realmente el tipo de atención sea dirigido y sea resolutivo para la persona que está sangrando.